Ya, ahora hablando de belleza, nos mandaron al correo y nos pidieron, sí, de Rebeca, quiero que nos aconsejen cómo podemos blanquear las axilas, porque sufrimos con la depilada, de la gillette, ¿no es cierto? O si no, de la cera, tantas cosas que las mujeres tenemos que someternos para estar regiando, ¿no es cierto? Bueno, hoy la Rouge Span nos acompaña, así que sígueme, bordo, porque estamos con la doctora, bordo. ¡Chau! 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 Bienvenida, Ana, de la Rouge Span, al lado de Margarita, ya Margarita es caserita. Cuéntanos, ¿cuál es el tratamiento que una mujer debe seguir cuando ya tiene las axilas un poco manchadas? Claro. Bueno, hoy día el Rouge Span trae un tratamiento despigmentante para axilas. Normalmente las axilas se manchan por muchos factores, ¿no? Uno es el desodorante, también problemas hormonales, por enfermedades. En este caso, el láser va a ser una máquina que va a ayudar a despigmentar. Si mismo va a dejar la axila completamente blanca, va a mejorar mucho la tonalidad. El láser tiene dos beneficios en el caso de axila, depila y blanquea la zona. Entonces, primero tenemos que delimitar la zona a trabajar. Claro, primero marcan la zona que van a trabajar, luego depilan la zona. Tenemos que rasurar, es muy importante rasurar la zona y empezamos a hacer el disparo. El láser va a ser un disparo de luz que va a penetrar. No quema la capa superficial de la piel, sino penetra y va a ir debilitando primero el vello, el pigmento oscuro del vello. Es decir, vellos rubios, claros, decolorados o canos no se pueden trabajar. Tiene que estar el vello negro, ¿no es cierto? Vello oscuro, un vello oscuro, un vello negro. Perfecto. Y aparte es un éxito porque yo sí me realizo una vez al mes, me hago mi depilación al láser y no solamente, señora, en axilas. Si tú de repente tienes la parte del bikini, ¿no es cierto?, que tú también quieras depilarte y estás cansada de pasarte con la rasuradora o con la acera, también puedes revisarte los brazos, el gozo, las piernas, todo, gordo. Todo, todo lo que tú quieras se puedes depilar también, también. Oye, la parte también del rostro, ¿no es cierto?, también se puede depilar, ¿no es cierto? Traboso, mentón, toda la zona, toda la zona facial también se puede depilar. Entonces, aquí estamos haciendo el tratamiento, ¿no? Es un tratamiento indoloro. Si te das cuenta, tenemos dos máquinas. Acá está la máquina que va a emitir un frío. ¿Por qué? Para disminuir la sensibilidad. Es decir, no hay mayor molestia. Se siente el frío, se aplica el láser que es caliente, entonces ya disminuimos la molestia, el dolor no va a haber. También el láser se puede trajar para otras cosas, como por ejemplo lo que es acné, rejuvenecimiento facial y dos arañitas vasculares que tenemos en el rostro, en las piernas, ¿no? Que son las teléanjectas. Claro, las veñitas, esas rojitas. Así es. ¿Cierto ya? Así es. También sirve para eso. En este caso, simplemente se cambia el programa de la máquina. Ya, a ver. Disminuimos la potencia, la frecuencia. Acá Nori es un experto trajando todo lo que es láser. Sí, Nori, ella es maestra. Nori es la que... Chicos, Nori, les cuento, les presento a Nori. Ella también trabajó en el museo, en el spa. Ella me hace toda mi sección de depilación. Ella me depila el bozo, me conoce las axilas, el bikini también. Claro, pues, Noru, todo que depilar. Sí. Y por eso trajó. A ti te voy a hacer la brasilera, ¿te parece? Listo, ahora mira. Trajamos rojo. Si tú tienes de repente en la parte facial esas venitas rojitas, también el láser, sirve para trabajar esas venitas. Tanto en el rostro como en el cuerpo. Ya. En piernas es muy complicado tenerlo. ¿Qué hace? ¿Las disuelve por completo o las minimiza? Primero, en algunos casos las puede minimizar y a veces también cuando son pequeñitas, el calibre es pequeño. Las desaparece. Las desaparece, ¿no? Correcto. ¿Cómo trabaja aquí el pigmento? Es el pigmento rojo. ¿Quién va a trabajar? Entonces, bueno, es un pigmento muy efectivo. Tenemos que tener un número de sesiones. No es una sesión. Vemos cambios de la primera sesión, pero recomendamos mínimo unas seis sesiones para empezar y después vamos evaluando el tratamiento. No, de verdad. Es un éxito porque, por ejemplo, en cuestión de depilación del láser en bikini, bozo, el vello te lo debilita. Ya no te sale ese vello grueso y las partes de tu cuerpo donde te depilas ya no se vuelven oscuras, sino se te van aclarando poco a poco y así ya tú no vas maltratando tu piel. Yo sí lo recomiendo. Es un éxito. Más bien, hay que aprovechar mientras siguen trabajando la modelo. Dale, Nori, depíale todo para que las señoras en casa puedan de una vez sacar cita. No se pueden llamar. Más bien queremos hacer una promoción, ¿no? También estamos promocionando para lo que es faciales, el tratamiento anti-aging. Ya. Lunes y miércoles 20% de descuento en todo lo que es faciales, spa. Ah, buenísimo. Los invitamos. Y también, Marta, si juegas peluquería, 20% en todo sitio, por favor vayan que estamos con unos excelentes tratamientos y buenas promociones. Qué rey. Y también la Ruche Spa se está aportando por secaso el Día de la Madre. Así es. También ha dado buenos regalos, sí. Tenemos, sí. Tenemos regalos, 100 tratamientos para el Día de la Madre a todos los demás. Ah, acá están. Todos los tratamientos los tenemos aquí gracias a la Ruche Spa por el Día de la Madre. Así que solamente tú tienes que escribirnos a la página del canal que es globaltv.pe, ¿no es cierto? Y nos escribes todos los datos. Danos también tus correos, o sea, tu nombre completo, tu dirección o teléfono, DNI, todos los datos para nosotros poder apuntarnos y llamarte y decirte que eres la ganadora. Igual acá en el programa vamos a decir, ¿ah? Vamos a decir el nombre de las ganadoras, con el DNI, todo completo para que tú vengas en vivo y en directo a recoger tu premio. Antes de decirte una última promoción, que es Axile Bikini, 350 soles, está súper el precio. Dos por uno en todo lo que es depilación, así que por favor. Dos por uno en todo lo que es depilación. Sí, pues vayan y manchan porque ustedes ya están con un harto bello, harto bello. Bueno, gracias a la Ruche Spa, gracias Nori. Un beso para Aquiles, ¿no? Aquiles, su esposa está que la vea, Nori ahí, y a la modelo, vamos a dejarla que se relaje para que sigan depilando.